Siete de la mañana con 17 minutos en Manta. La policía y la fiscalía investigan el móvil de una balacera que dejó un muerto y una persona herida. Familiares del fallecido argumentan que el joven estuvo en el momento y con las personas equivocadas cuando fue asesinado. Concernados están los familiares de Xiomar, H de 18 años de edad, quien murió luego de resultar herido en una balacera registrada la noche de este martes en Manta. Sus allegados aducen que salió por comida rápida, pero la muerte lo sorprendió en el camino. Él lo llamaron, algunos amigos para invitarlo a comer una hamburguesa, un jodoy. En el trayecto que él va de la casa a la esquina, parece que pasaron unos individuos en un auto y comenzaron a detenar. Durante el trabajo de investigación previa se realizaron dos allanamientos. Hubo un detenido en la incautación de 200 gramos de base de cocaína y un vehículo retenido. La policía judicial con el departamento de criminalística están realizando las diligencias necesarias para determinar que de pronto si está en la investigación del caso del asesinato. El crimen ocurrió en el barrio 8 de enero cuando un grupo de jóvenes se encontraban reunidos. Cuatro sujetos que se movilizaban a bordo de un vehículo habrían sido los responsables del atentado que dejó a otra persona herida. Comenzaron primero, hicieron una pasada de reconocimiento, luego a la segunda ya determinaron su objetivo, se bajaron dos tipos y realizaron los disparos a quemarropa. La policía investiga quién en el blanco de los sicarios que terminaron con la vida del joven ayudante de soldador. No lograron directamente a su objetivo que creemos nosotros quién pudo haber sido al que le querían asesinar. Asesinato de Manta, provincia de Manaví, informó Wendy Elgado.